Periodos históricos Los periodos históricos de la historia universal no son límites definidos de forma concreta, sino que marcan u ordenan el correo de la historia del hombre a través de ciertos hitos que pueden marcar el cambio en los procesos. El primer periodo es la prehistoria, que comienza con la aparición del ser humano y termina con la aparición de la escritura hace 3.500 años. Con la aparición de la escritura es que comenzará la Edad Antigua. La Edad Antigua continuará hasta el siglo V aproximadamente y en ella aparecerán grandes civilizaciones como la Egipcia, los griegos, los romanos, las civilizaciones de Mesopotamia, entre otros. Luego, en el siglo V, caerá el Imperio Romano de Occidente, el 476, con lo que comenzará la Edad Media, que algunos conocen como la Edad Oscura. Sin embargo, esto se hace para acentuar el apogido de la Edad Antigua y la siguiente Edad. La Edad Media seguirá hasta el siglo XV, en que se descubrirá América y entonces se marca el comienzo de la Edad Moderna. El descubrimiento de América va acompañado de una serie de descubrimientos y un cambio en el pensamiento y la dimensión geográfica de las naciones occidentales que llevará a nombrar este periodo con un nuevo nombre. A pesar de que se le conoce como descubrimiento de América, es el descubrimiento que hace Occidente de América que ya tenía vida hace hartos años atrás. Este descubrimiento sucedió en 1492. Otros marcan el paso de la Edad Media a la Edad Moderna con la caída del Imperio Romano Oriente en 1453. La Edad Moderna terminará el siglo XVIII con la Revolución Francesa que sucederá en 1789. La Revolución Francesa marcará un cambio de la ideología y de todos los pensamientos que van acompañados con la Ilustración que cambian las nociones del gobierno de los estados, pero también la visión del mundo y el enfrentamiento a las ciencias y al progreso. La Edad Moderna será sucedida por la Edad Contemporánea que continúa hasta el siglo XXI, es decir, hasta hoy en día.